No puedo con la gente Que viene con tu encía Eso es muy malatente De cada instalaría Se mete en tu avión Para saber de ti Para saber de ti Para saber de ti Eso es muy así ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me quiero en la mañana Medir de la vida ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si a nadie, a nadie, no me importa la tarde Yo soy un barco sin verdad, sin textual, de verdad Señor, si no me caigo, tú puedes afectar Pero porque somos así, y no nos podemos preguntar Y antes de criticar, debemos detallar Y darnos todos una vuelta Y antes de criticar, debemos detallar Yo soy un peregrino, sin el mar, no mirar Señor, si no me despido, tú puedes afectar Pero porque somos así, y no nos podemos preguntar Y antes de criticar, debemos detallar Y antes de criticar, debemos detallar Hablar de los demás Y Dios lo tiene en cuenta Muchísimas gracias